saludos amigos muy buenas tardes tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo a través de su canal tropical huracán yo soy fede feliz en esta ocasión les voy a llevar información sobre pronóstico de lluvias hablaremos de las lluvias que ocurren actualmente sobre parte del territorio de suramérica el área de centroamérica hablaremos también de la zona del caribe y parte del territorio mexicano les invito a que se queden hasta el final del vídeo para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para su país también les pido que se suscriban a nuestro canal tropical huracán para usted suscribirse debe buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos inmediatamente a entrar en detalles observamos esta imagen satelital y podemos apreciar sobre territorio de venezuela bastante nubosidad donde pudieran estar ocurriendo actualmente lluvias importantes en varias áreas del territorio de venezuela podemos ver todas estas bandas nubosas que se han desarrollado ahí produciendo lluvias importantes sobre ese territorio mirando también hacia parte del territorio de colombia se puede apreciar bastante nubosidad que pudieran también estar produciéndose lluvias importantes según muestra esta imagen satelital cruzamos hacia territorio de centroamérica desde el área de panamá hasta el territorio de costa rica y el área de honduras y nicaragua justamente en la zona de nicaragua especialmente en la frontera con costa rica también sobre la frontera de nicaragua y honduras se han desarrollado ahí algunas bandas nubosas en la costa del caribe producto de este sistema de vaguada que actualmente pues mantiene bastante nubosidad en todos esos países donde pudieran estar produciéndose lluvias importantes en algunas áreas de los países mencionados mirando hacia el territorio de el salvador ingresan algunas bandas nubosas que pudieran mantener un cielo lublado miramos también hacia el territorio de guatemala especialmente desde el centro hacia toda el área del sur un cielo bastante nublado con probabilidades de lluvias en algunas áreas del territorio de guatemala sobre la zona del territorio de beliz podemos ver un cielo más despejado pero más adelante no se descarta el ingreso de algunas bandas nubosas que pudieran mantener un cielo bastante nublado sobre el área de la península de yucatán se aprecia un cielo más despejado con algunas bandas que pudieran producir lluvias importantes en algunas áreas de la península de yucatán sobre el territorio de méxico en la costa del golfo podemos ver un cielo más despejado también con algunas bandas nubosas que pudieran producir lluvias localmente sobre el territorio mexicano cruzamos ahora hacia la zona del caribe sobre el área de puerto rico se aprecia para la tarde de hoy un cielo bastante nublado donde pudieran ocurrir lluvias importantes localmente sobre el territorio puertorriqueño podemos ver sobre la república dominicana también se ha desarrollado especialmente ahí en el área del este una fuerte banda nubosa y en el noroeste que pudieran producir lluvias importantes sobre la república dominicana y también sobre el área de haití según muestra esta imagen satelital estas bandas pudieran estar produciendo lluvias en parte del este y también el noroeste de la república dominicana sobre el área de cuba especialmente en el este se ha desarrollado también este fuerte núcleo que pudiera producir lluvias importantes sobre otras áreas del centro y también el occidente del mismo territorio cubano se muestra también actividad de nubes que pudieran producir lluvias importantes sobre el área de jamaica se puede ver también bastante nubosidad donde se puede apreciar lluvias importantes que pudieran ocurrir durante la tarde de hoy sobre el territorio jamaiquino ya para la zona de la florida se aprecian algunos campos nubosos que también pudieran estar produciendo lluvias sobre algunos puntos del territorio de la florida podemos ver el simulador satelital de el modelo americano para los próximos días y si se puede apreciar quiere decir que en las próximas horas actualmente pues este esta zona pudiera incrementar la nubosidad en el área de la república dominicana sobre la zona del territorio de la república dominicana haití también sobre el área de puerto rico se puede apreciar bastante nubosidad que pudiera producir lluvias importantes en las próximas horas según este modelo sería justamente para las próximas 30 y 30 horas este modelo muestra bastante nubosidad sobre el área de puerto rico república dominicana y haití también parte del este de la isla de cuba y la zona de jamaica producto de un sistema de vaguada que va a incrementar la nubosidad significativamente sobre el área de las islas caribeñas también toda esta nubosidad se va a extender en las próximas 30 horas sobre hasta el territorio también de panamá y parte del territorio de costa rica continuará toda esta humedad avanzando también sobre el área de la república dominicana y puerto rico todavía para las próximas 40 horas o 50 horas vemos todavía bastante nubosidad sobre la república dominicana el área de puerto rico y también parte del territorio de cuba ya para los países de centroamérica se ha desarrollado se van a desarrollar núcleos fuertes en las próximas 50 horas especialmente en la costa del territorio de panamá y especialmente ahí en la frontera con colombia bastante nubosidad de igual manera en parte de costa rica en la frontera de costa rica y nicaragua se aprecia bastantes núcleos que pudieran desarrollarse ahí en las próximas 50 horas de igual manera sobre el territorio de venezuela pudieran ocurrir lluvias importantes en esas horas mencionadas más adelante continúa la humedad sobre los países de centroamérica estamos hablando ya para las próximas 60 horas podemos apreciar cómo se incrementa aún más la nubosidad sobre el área de nicaragua la zona de costa rica y panamá donde pudieran producirse lluvias importantes capaces de continuar provocando inundaciones ya más adelante continúa este fuerte núcleo nuboso sobre el territorio de nicaragua y el área de costa rica también sobre la zona de panamá estaríamos hablando ahora según muestra este modelo para las próximas 80 horas estaría toda esta zona bajo fuertes lluvias capaces de producir inundaciones ya para los próximos cinco días estaría toda esta zona todavía de centroamérica bajo la incidencia de toda esta área de nubosidad donde pudieran continuar produciéndose lluvias importantes en los próximos cinco días capaces de producir inundaciones de igual manera en el área de la zona del caribe el área de la república dominicana también el área de puerto rico se aprecia bastante nubosidad en los próximos cinco días que también pudieran ocurrir lluvias locales en algunos puntos sobre parte del este del territorio de eeuu en el sureste debo decir se desarrollaría en los próximos días este fuerte núcleo que pudiera producir lluvias importantes de igual manera en parte del sur del territorio de méxico en la costa del pacífico fuerte núcleo debería estar desarrollando hacia ahí que pudiera producir lluvias importantes en los próximos cinco días sobre el territorio mexicano más adelante vamos a actualizar sobre esto tengan todos un feliz resto de la tarde fede feliz estuvo con ustedes